La caída de la economía en México va a tener la forma de L, va a caer, se va a ir, durante mucho tiempo no va a haber recuperación. Y aquí dije, va a ser V, va a ser así. Y así fue. ¿Saben cuántos empleos tenemos ya? De más, tomando en cuenta lo que perdimos con la pandemia, tenemos 150 mil empleos más recuperados. Ya estamos mejor en términos de empleos que como estábamos antes de la pandemia.